Viviré en tu recuerdo, como un simple aguacero De estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión, vivirás en mis sueños Como tinta indeleble, como mancha de acero No se olvida el idioma, cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo, como huellas en hierro Comeré lo que sobré, dentro de tu corazón Y seré un mar desierto, una frase silente La elegida de un beso, un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares de tu partida De tu partida Y me ahogo en los mares Y me ahogo en los mares La elegida de tu partida Y me ahogo en los mares El mario en los mares Gracias por ver el video.